Este es el descargo que realizó un pasajero en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo a un funcionario de una aerolínea, tras ser notificado en el momento de que no abordaría el vuelo porque estaba sobrevendido. Esto de inmediato causó la indignación del cliente, quien no dudó en sacar su celular y grabar. Además dejó en evidencia la falta de protocolo en el recinto, haciendo alusión a la falta de distanciamiento. A mí me pasó lo mismo, incluso pagué el asiento, me acaba de salir el cobro del asiento en la tarjeta y no tengo check-in. Entonces me voy a dejar afuera el vuelo, ¿eso pasa? Porque así, mira la cantidad de gente que hay expuesta por la oscura. Entonces no sé quién es responsable de esto y yo lo voy a hacer público en todos lados. ¿Me entiendes? Porque esta cuestión es una vergüenza, una desorganización de parte de ustedes, no pueden vender más allá de la capacidad que tienen. Entonces yo lo estoy grabando para que toda la gente cache esta cuestión. No se cumple la distancia mínima, ¿sí o no? Que debiera tenerlo. ¿Usted es solo responsable de organizarlo? No se cumple, está respondiendo a toda la gente. Otra pasajera en un vuelo latán también grabó cómo iban los pasajeros dentro del vuelo a Punta Arenas. Ella apuntó sus dardos a la falta de criterio por parte de la aerolínea en privilegiar la venta masiva de pasajes antes que el distanciamiento para evitar contagios. Estamos hoy día 3 de junio, siendo las 9.30 y así viene el vuelo de LAN hacia Punta Arenas. No sé por qué te hacen separarte un metro, si vienen todos juntos, todos juntos. Y hubo sobreventa, sabían que había sobreventa y siguen. El video que se muestra a continuación es una promoción de la misma aerolínea donde aseguran que se aplicarán los protocolos de distanciamiento a los vuelos, promoción que solo se queda en una promoción, porque al compararla con esta imagen la diferencia queda a la vista y no resiste mayor análisis. Había sobreventa y siguen. Gracias. Gracias. Gracias.